Un grupo de investigadores logró captar cómo la muerte se extiende por el cuerpo de un gusano como una ola azul fluorescente. Los expertos opinan que su estudio permitirá entender mejor el proceso de la muerte y quizá aumentar la esperanza de vida. La muerte de células individuales provoca una reacción química en cadena que conduce a la descomposición de elementos de otras células y una acumulación de escombros moleculares. Los mecanismos de este tipo normalmente se registran a nivel celular, pero hasta ahora no había mucha información acerca de cómo la muerte se extiende a lo largo de un organismo en el final de su vida. El estudio, realizado por especialistas británicos y publicado en Plus Biolog, reveló que en los gusanos la propagación de la muerte puede verse fácilmente con el microscopio como una onda de fluorescencia azul causada por los procesos de necrosis, muerte celular prematura, y de apoptosis, muerte celular programada. Para averiguar la verdadera causa de este resplandor, el equipo utilizó la técnica fotográfica del Timelapse, que permite mostrar varios sucesos a velocidades imperceptibles para el ojo humano, para captar el envejecimiento de células en el proceso de su acercamiento a la muerte. Cuando los animales dejaron de moverse, señal de que les quedaban unas dos horas de vida, el equipo notó un aumento, sorprendente y repentino, de un 400% de la fluorescencia azul. La ola, con origen en el intestino, se extendió por otros tejidos. El resplandor se desvaneció cerca de seis horas después de la muerte. El mismo brillo se registró cuando la muerte de los gusanos fue deliberadamente provocada por el calor, la enfermedad o la congelación, y apareció tanto en gusanos jóvenes como en viejos. Los científicos descubrieron que esta ola está causada por una molécula llamada, ácido antranílico y apodada, fenómeno de la fluorescencia de la muerte. Hemos identificado las vías químicas de autodestrucción de las células que propagan la muerte en los gusanos, son el proceso que observamos como este resplandor azul fluorescente brillante que se extiende a través de su cuerpo. Hemos indicó el autor principal del estudio, David Hems, de la Universidad de Londres, en un comunicado de prensa. Es como una parca azul que se propaga por todo el organismo hasta que se extingue su vida. Agregó. Los investigadores del Reino Unido también han descubierto que cuando bloquean estas vías, pueden retrasar la muerte inducida por un estrés causado por, por ejemplo, una infección, mientras que, no obstante, no son capaces de retrasar la muerte por envejecimiento de este modo. Según considera Hems, esto sugiere que la muerte por envejecimiento se debe a un número de procesos que actúan paralelamente. De acuerdo con el estudio, los mecanismos involucrados en el fenómeno de la fluorescencia de la muerte son similares a los que funcionan también en los mamíferos, lo que confirma que el gusano puede proporcionar un modelo útil para avanzar en la comprensión de la muerte de los humanos y en la lucha contra las enfermedades como el cáncer, la osteoporosis y la demencia. Los resultados ponen en duda la teoría de que el envejecimiento es simplemente una consecuencia de la acumulación de daños moleculares. Tenemos que centrarnos en los eventos biológicos que ocurren durante el envejecimiento y la muerte para entender adecuadamente cómo podríamos ser capaces de interrumpir estos procesos, concluyó Hems. Sock de vitamina C La reciente recuperación a base de megadosis de vitamina C de un paciente desahuciado ha causado una fuerte impresión en Nueva Zelanda y Australia. El caso ha sido muy publicitado y ha sacado a la luz una terapia que es barata, segura y eficaz. A pesar de la abundancia de obstinados detractores médicos, hay un grupo creciente de médicos que practican la medicina y la psiquiatría ortomolecular. Esta medicina y psiquiatría ortomolecular se especializan en la suplementación con megadosis para una variedad de condiciones. Esta historia fue publicada en Nueva Zelanda barra Australia Televisión en la versión de 60 Minutos. Alan Smith yacía cerca de la muerte en estado de coma y con respiración asistida en un hospital de Nueva Zelanda con complicaciones desde el año pasado a causa de la gripe porcina. Los médicos habían decidido desconectar el enchufe en su sistema de apoyo a la vida, ya que no había esperanza de supervivencia para Alan. La familia de Alan no estuvo de acuerdo e insistió en el hospital para que le administraran altas dosis de vitamina C, como último recurso. A pesar de no tener nada que perder con un paciente sin esperanza al que estaban a punto de desconectar de su soporte de vida, el hospital se negó a administrar megadosis de C. La familia tuvo que recurrir a un abogado para obligar a los hospitales para que siguieran su solicitud. Les tomó varias semanas de aportar referencias sobre esta terapia del Dr. Levy, con vitamina C hasta que se administró a regañadientes. Después de 13 días de administrar megadosis de vitamina C, Alan Smith salió del hospital. Él había estado en coma durante nueve semanas. La condición del escorbuto que exacerbaron su gripe porcina podría haber sido parte de su leucemia. Menos publicitada pero aún más impresionante es que ahora está libre de leucemia un año después de su recuperación del coma. Las megadosis intravenosas de vitamina C se han utilizado para curar el cáncer antes, aunque los médicos ortomoleculares prefieren mantener un perfil bajo al respecto. Ellos lo promueven como un complemento útil a otras formas de tratamientos contra el cáncer. La medicina convencional tiende a rechazar este tipo de incidente como anecdótica. Pero la medicina ortodoxa también rechaza las resmas de documentos de investigación y estudios de caso de otros casos exitosos de recuperación de la vitamina C de los médicos ortomolecular. En cambio, las autoridades de la profesión médica se centran en mal realizado o parcial los estudios realizados por las instituciones convencionales. El Dr. Levy es uno de varios médicos en los Estados Unidos y Australia que han utilizado altas dosis de vitamina C para curar los casos extremos de enfermedad infecciosa en miles de casos. Y hay casos de cáncer que se han beneficiado también. Miles de estudios de casos exitosos ortomoleculares existen, Sin embargo, los médicos convencionales afirman que no hay documentación que pruebe la eficacia de la vitamina C. Las megadosis de vitamina C están mucho más allá de la tolerancia intestinal de la vitamina C ingerida. Así que tienen que ser administradas por vía intravenosa para evitar el sistema digestivo. Los niveles altos en la sangre resultante de la vitamina C invierte este antioxidante en un modo de oxidantes. La oxidación celular elimina las bacterias, virus, e incluso las células cancerosas.